Hola raza, yo soy Juancho del grupo La Verbena Popular de Monterrey, Nuevo León, México. Tocamos rock, reggae y mezclas, cualquier mestizaje musical. Queremos enviar un saludo a nuestros amigos de Rebel Sounds por su quinto aniversario. Muchas felicidades por seguir divulgando la música sin barreras. A todo el mundo. Entonces un saludo a La Verbena para Rebel Sounds en Barcelona, en México, en Montevideo, en Bogotá y hasta donde nos puedan ver. Un saludo a su amigo Juancho de La Verbena Popular. Búsquenos en Facebook y en Twitter. Y muchas felicidades a Rebel Sounds. Rebeldía de sonidos.